El premio Chofar es Tiempo de Paz es el máximo garlardón que la Corporación para la Formación Integral y el Liderazgo Corfo Líder entrega al comunicador que con el ejercicio de su profesión ha contribuido al logro de la paz en el departamento de Antioquia. Los nominados a este premio son... Jorge Alberto Velázquez Betancur, por su trabajo y convivencia desde los medios, la academia y el gobierno. José Guillermo Ángel Rendón, por su dedicación intelectual y plasmar allí su ética, aportando en las nuevas generaciones compromiso social. Sonia Vázquez Mejía, por su labor de resocialización en la comunidad del Barrio Corazón de Jesús. Oscar Fernando López Zuluaga, por su sensibilidad social y trabajo con la juventud. Luis Alirio Calle Muñoz, por reinterpretar periodísticamente el sentir de las comunidades más vulneradas. Roosevelt Castro Borges, por sembrar semillas de paz en las nuevas generaciones que practican el deporte que más ha generado violencia en los últimos tiempos, el fútbol. Luz María Zapata Londoño, porque ha colocado su profesión al servicio de la divulgación de los hechos de paz en el departamento de Antioquia. Invitamos a la comunicadora María Sol Mérida Berrío Villegas, miembro del jurado, a leer el acta de premiación. Entonces, a Fernando Rico Pinzón, miembro del jurado también, para que, por favor, lea el acta de premiación. Buenas noches. En la sede de la Corporación para la Formación Integral y Liderazgo Corfolíder, el día 20 de octubre del 2004, se reunió el jurado calificador del premio Chofar es Tiempo de Paz, integrado por Pablo Cano Londoño, presidente fundador de Corfolíder y representante de la Junta Directiva Luis Mariano González Agudelo, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín y representante de los decanos de las Facultades de Comunicación Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de Isagen, representante de los empresarios Jorge Eusebio Medina Correa, director de Radio Sucesos RCN, representante de los medios de comunicación Jaime Fajardo Landaeta, asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, quien delegó en la comunicadora social María Sol Mérida Berrío Villegues El jurado estudió las hojas de vida de los siguientes postulados y postuladas Luz María Zapata Londoño, José Guillermo Ángel Rendón, Sonia Vázquez Mejía, Jorge Alberto Velázquez Betancur, Oscar Fernando López Uluaga, Luis Aridio Calle Muñoz, Rúsbel Castro Boortes De acuerdo con el perfil establecido, el jurado hizo énfasis en la labor realizada con la comunidad como una acción directa que genere un hecho tangible de paz Por lo tanto, declara que los profesionales José Guillermo Ángel Rendón, Luis Alirio Calle Muñoz y Jorge Alberto Velázquez Betancur quedan fuera de concurso, pues su brillante labor ha sido suficientemente reconocida Después de un amplio análisis, el jurado declaró por unanimidad otorgar mención de honor y 500 mil pesos al comunicador social y periodista Rúsbel Castro Boortes Mi conceder el premio Chufar es Tiempo de Paz y un millón de pesos a la comunicadora social periodista Sonia Vázquez Mejía Damos la bienvenida al comunicador José Eusebio Medina Correa miembro del jurado, quien entregará la mención de honor y el premio es Tiempo de Paz Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Disfrutemos ahora de la intervención Disfrutemos ahora de la intervención del coro de campanas, perdón, del coro de cámara, ensamble vocal de Medellín y el grupo Cántico Nuevo Gracias 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 que es el pueblo viejo de mi corazón. En este mismo lugar, el 19 de diciembre. Así es, David. La Noche de Paz es un encuentro que se realiza con el fin de reunir a las familias y congregarlas en torno a la danza, la música y el teatro, exaltando principios y valores. Agradecemos su asistencia y les invitamos al lobby para compartir una copa de vino. Buenas noches. 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 Gracias.